Oye mami, te vas a comprar un negro, una cerita verde, hey, hey, yeah Por mi nasa masa me borrelo, yo mismo que quería ir más, que me detenió Yo le pregunté con pura curiosidad, si querían lachas, cosas que son de lachas A la vez me preguntó con qué tú le echaste, tus lachas le lo tenía, esas ya son de luchas No sabemos cuándo yo le encontré, aquí en mi casa abrió, tus lachas, tu mujer No no es tan corriente porque somos lachas por algo ¡Vamos, vamos! Dino, dino, dino ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!